¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. ¿Tú has estado ahí? No. Si fuiste diputado. Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos.